Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy vamos a hablar por qué nadie usa a la Tamer, un arma que fue súper meta en el pasado, fueron las armas más letales, hacían instan kill de una vez, ahora no funcionan igual, lo primero es el alcance pasaron de 600 a 500 metros y tienen un límite de efecto, antes literal te mataban con el efecto porque tienen el efecto rust, que no te deja recuperar vida mientras está activo este efecto entonces las voy a probar a ver qué onda, son anclaje ligero en un nether y lo voy a probar así voy a poner este piloto porque suena bien, me gusta más rompescubos pero lo quiero probar así a ver si recupero vida en verdad, recupera durabilidad de 23 segundos, 10%, podría funcionar bastante bien déjame tu opinión en los comentarios, qué te parece estas armas, todavía las sigue usando o son totalmente obsoletas para ligas altas no se te olvide de darle like, utilizar mi código pinceladas JT en la tienda oficial y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido tengo un ejemplo de lo que le pasa comúnmente a las armas que son meta y de 600 metros bueno, ahora son de 500, porque siempre les dan un mega nerfeo brutal y el nether es otro claro ejemplo de lo que le pasa a la meta en el juego déjame ver si le puedo hacer daño aquí, acuérdense que son de 500 ahora pinceladas por favor ok, déjame ver, yo tiempo sin usarlas, creo que desde el nerfeo no las uso entonces, me gustaría ver qué puedo hacer, no? uff, aquí se metió la pelota, no? ok, no le estoy haciendo mucho daño ok, yo tengo anti sigilo, acuérdense, por el robot, ok tengo que estar pendiente de la pelota, asistencia, está bien aquí recupero vida con habilidad, ojo antes tenía rompe escudo, pero ya no ok no está tan mal, pensé que iba a estar peor, pensé que iba a ser como que tú sabes, no? el miedo y tal, pero no está tan mal, el arma, no? estoy hablando del arma este robot funciona todavía, si lo sabes usar, está chido, no? ok no sé si le puedo hacer kill allí ok ok, vamos, listo tuve que hacer esto para poder evitar que perdíamos por las balizas, no? déjame ver si le puedo dar este ahora ok, el daño no es como uno antes pensaba, no? y la recuperación de vida da lástima, recupero muy poquita vida o sea, para ser la habilidad principal de un robot da como que mucho pesar la recuperación creo que mejor es el rompe escudo, no? pero bueno, vamos a ver que podemos hacer aquí ok, asistencia, me han dado muchas asistencias pero bueno, eso es casi que hago la kill o al menos pienso que es así, no? ok, a ver ¿me tiene alguien? este es o no y este es un amigo este tiene otras armas, no? sí o no tiene otras armas, sí que sí, yo creo que sí tenía como no me fijé muy bien que tenía este man todavía sigue ahí escondido, loco mi equipo no ha podido destruirlo ok déjame ver si puedo hacerle daño a esto, ok esto es un orochi, no? por lo que veo un orochi que sí, pero viene con escopetas creo que me va a partir si no me echo para atrás sí, me tengo que echar para atrás juro porque si no me mataban esas escopetas pegan muy duro de cerca y... a ver me tengo que echar para atrás urgente, bros urgente, urgente, porque si no voy a perder el propio robot vamos a ver uff no, quedó el orochi aquí al lado por lo que veo son armas que dan como que mucho que desear no? no hacen un daño así que yo te diga ver si así da la pena al menos, no? pero bueno ahí resolví para llevarme dos kills no mames, eran dos contra mí con armas bastante dudosas las que tengo, no? no son muy buenas que digamos, no? déjame decir, puedo recuperar la baliza y ya, no? uff, esto es un ochococh bueno, este man va por la baliza entonces yo me voy a quedar aquí atrás aquí me puedo lanzar una nave me puedo lanzar una nave estuvo bien déjame ver ok a ver ok este man que va a hacer es un Ravana ya me di cuenta pensé que era otra vaina ok yo creo que va a morir esa Ravana va a morir déjame decir puedo ayudar a los compitas por aquí hay un Chen Low bro a ver ah loco, no pudimos, no pudimos y lo peor es que este Le dio al cancer al Chen Low no te dije yo no le dió el cancer bro de esto sí no va poder salvarme bro bueno, sí, ya creo que me salvé ie uff ¡¡que es esto? pero es que estos tipos se multiplican loco por donde yo me volteo hay uno ahí ok vamos sálvate bueno las armas están difíciles de utilizar o sea si hacen daño no son tan malas no ojo no son así tan malas como uno piensa pero son difíciles son difíciles de manejar entonces te va a matar lo más probable bueno imagina bueno no no son ni la sombra de lo que fue en el pasado estas vainas estas vainas matadas a todo el mundo creo que el neto ya sigue siendo bastante divertido bastante bastante divertido que es lo importante a ver si podemos dar la vuelta a esto en tema de balizas hay un man un man aliado que está partiendo por allá tengo que tratar de venir aquí rápido y recuperar esta baliza si quiero tener alguna posibilidad alguna ojo es con la baliza aquí a mi favor si no no va a tener oportunidad el man está aguantando muchísimo lo este man está aguantando brutal me tuvo que venir a ayudar a alguien para poder matarlo que estaba usando no sé loco no sé qué está usando todo así sincero no lo sé ok no hay nadie por aquí perfecto o sea yo como un titán a ver si puedo hacer algo bro ok 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 ese lo maté como diablo los mate loco te vieron eso un diablo lo mate yo sentí que ni disparé fue derrota pero como diablo también perdimos y teníamos cuatro balizas a favor bueno estuvo buena bueno nos hicimos 6.3 millones sorprendentemente tengo siete balizas porque creo que perdíamos mucho la baliza de la casa y la recuperamos y este man como diablos aguanto tanto bro tengo que probar este titán a ver no pero estas son las armas siguen siendo decentes no es mi gusto pero son decentes si creo que son armas que ya no brillan tanto porque hay mejores opciones pero si puedes hacer buen daño fíjate todo lo que hice ok estas armas uff la tamer loco la tamer tenía efecto rust y todavía la tiene pero son mega nerfeadas no nerfeadas mega nerfeadas si ya no son de 600 metros son de 500 cosas así de ese estilo no vamos a ver que podemos hacer por aquí porque vienen demasiados enemigos y no me quiero matar fácil vamos a ver si puedo hacer algo son de 500 metros bro creo que si voy a poder hacerles hacerles algo allí no ok está bien dudo mucho que pueda meterme allí porque tienen el efecto bombita no déjame decir puedo hacer algo uff aquí viene a este man yo le puedo hacer daño uff pensaba hacerle daño yo con a ver esto jode al escudo a mí también me jode no pero jode también el escudo uff tengo que tener cuidado porque la idea es recuperar vidas con la habilidad del piloto pero te soy sincero deja mucho que desear esta habilidad del piloto ok no están tan chida como pensé el piloto este pensé que rompe escudo no pero no rompe escudo sí bro es mejor rompe escudos la habilidad está hablando del piloto bueno vamos a ir por la baliza de esta a ver si lleno una nada de algo así y que me maten no ok déjame decir lo puedo destruir no puso fake shift está bien ya no pude recuperar la baliza me echo para atrás uff y el de allá ok hay alguien ahí no sé qué carajo es creo que es el mismo el mismo imugui que me estaba atacando hace rato no fíjate que las armas no están tan mal no vas a hacer la hostia si no vas a hacer la hostia fíjate aquí falle mucho pero me voy a ir de aquí a ver si alguien me ayuda porque si no es tema me va a matar si las cosas como son si no me va a matar porque tienen las armas nuevas y ya me queda poca vida entonces voy a irme por otro lado bro que vaya por balizas no sé qué carajo puede hacerse mal pero necesito pelear con alguien aquí o ir por una baliza así uff esta me quedaría encantado que me la pueda tomar porque así puedo llenar la nave y recuperar vida ok 23% la nave no está mal la arma se siente no como antes obviamente es una locura el daño que hacía esta vaina pero no estar por aquí ok esto es una pelota ok la plata no creo que tenga oportunidad de hacerle nada ahorita ok déjame poner esto aquí y moverme para acá y déjame a ver si le doy no le digo o sea que este me quiere matar bro no se me parece no tiene como cierto cierto aire que me quiere matar loco o quería porque pues no pudo no al final pero a ver uff loco ok uff ya se acaban un mauler no se acaban un mauler ok a ver a ver que es esto uff es un tifón bro vamos que este se lanzó para acá y va a caer como la torta ahí vamos a ver si puedo bajar de la vida o que carajo pasa si ok se lanzó así porque tiene por lo que veo tiene anti sigilo no eh perdón no sé si es típico de este robot de cualquiera no no llega poquito este va a salir un arma por lo que estoy viendo y volando perfecto y este lo vamos a nosotros a ver si le puedo dar la muerte no puga uff loco medio de asistencia y aquí muerto es algo uff no 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 esto porque esto es un rato guay va acá como decir de volante sigilo se lleva el ante sigilo uff que lo mato bro no fui yo realmente ok qué hay por aquí bros no he visto estoy como medio alguien me lanzó algo ah bueno pues esta vaina tranquilo bro tranquilo déjame decirme voy a la kill y sea que estos manes van por la bariza porque lo importante es eso no es ir por la bariza ok qué dron tiene que me explico su presión ok quizás tiene que vamos a ver ok quedo listo ya no porque mi equipo tiene mejores titanes que el otro bueno o todo el mundo ya le mataban los titanes existen cualquiera de las opciones hay no sacaba un un muller un muller ultimate es lo último que ves bro vamos a ver si se dona esto porque hay muchos titanes aliados entonces podemos podemos tomar eso a nuestro favor no loco loco me iba a lanzar me iba a lanzar la nave la lancé pero me la iba a lanzar un poquito antes va se hizo lo que se pudo no déjame decir puede ir por la bariza de atrás que nadie... uff loco me diste salto de manera que no fuese estaba esto aquí no joda pues ese fin loco déjame ver si el 9 se va detrás del muller y lo ayuda yo sé que se dice mauler por cierto pero esto se gana con balizas vamos a presionar vamos ok vamos salta vamos vamos como si lo puedo fastidiar aunque sea poner lento no yo me voy yo me voy por la baliza no me importa realmente destruir a este titán pero si me importa ganar y estuvo chido creo que son armas que ya no son buenas por así decirlo no si la comparas con otra clase hace más daño cualquiera otra así pero a pesar de eso se siente que son funcionales son armas funcionales que cumplen con un fin pero no brillan pues